NOSOTROS SOMOS NOSOTROS SOMOS NOSOTROS SOMOS 406-8659 Ese es el número al cual tiene que mandar un mensaje retexto. Recuerde, es una pregunta que nos dé una respuesta. También las cuestiones médicas las atienden los doctores, las cuestiones legales las atienden los abogados. Para otras cosas estoy yo, como antes ya lo he dicho. Déjenme, antes de empezar, recordarles de este evento el juego de las leyendas del América versus las leyendas del Guadalajara. Las leyendas llegan a Kansas City este próximo 17 de septiembre. Venga y disfrute del encuentro entre las leyendas del América y las leyendas del Guadalajara. Venga con toda la familia, conozca las leyendas, tómese la foto y pasa un día muy cerca de tus ídolos. Recuerda este 17 de septiembre en punto de las 6 de la tarde en el Oleita District Activity Center en Oleita, Kansas. Los boletos ya están a la venta, puedes buscarlos en Soccer Nation, El Padrino, Mercado Fresco, RS Agencia, LD Out Specialist de King's Barbershop, Imperio Barber en Salón, Marquez Boots, Taquería el Tío y Taquería el Sobrino. Las leyendas de Kansas vienen, perdón, las leyendas vienen a Kansas. Recuerda 17 de septiembre, leyendas del América y el Guadalajara, Chivas contra el América, América contra Chivas. No faltes, mi amor, 913-406-8659. ¿Viste? Hay que hablar fuerte y claro, mi amor, es bien importante. Hola, Jessy, buenas tardes. Hola, mamona, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues mira que... ¡Qué bueno! ¿Cuándo le da la vida a la gente? Ay, no, y gracias por tu llamada. Y una y otra mandándola a la verse. Oye, una pregunta. Este, yo quería saber... Ay, no sé cómo... No sé cómo expresar mi pregunta. Yo quiero saber si hay alguna cosa, algún espíritu, algún ente o alguna cosa que no me deja dormir. No es para la pepa, peluda. No es para la consulta de cartas, mi amor. ¿Viste? ¿Viste, querida? Mira, che, boluda. Ahora les cuelgo cantando. ¿Viste? Esto... Andeno. Que no me dejan agarrar una llamada, hijas del pito chueco. Sí, cuestiones de esas es la pepita. 913-406-8659. Ahora encantante. Andeno. Hello. ¿Estás lista para ir tu canción? Tú también, mi amor. A ver. No, pues ya que preguntes. ¿Qué va a ser tu pregunta, mamona? Mi pregunta es, este, de mi trabajo. Quiero saber cómo, ¿empecé un trabajo nuevo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, güey, pues para el papá es que estás comiendo papas calientes. ¿Qué es eso? No, empecé un trabajo nuevo y quisiera saber, este, si va a ser productivo para mí. Todo mi trabajo es productivo. Esa es una pregunta obvia. Ok, entonces, ¿cómo, cómo me va a ir si voy a pasar mi información? ¿Qué, qué? Que a ver si cómo me va a ir con el trabajo. ¿Cómo que cómo te va a ir? ¿Te imaginas si me voy a poner a ver todo lo que tienes que trabajar y calificar tu trabajo? No acabo, mi amor. ¡Pasajeros a la ñonga! Una pregunta que dé una respuesta, no una pregunta con mil. ¿Viste? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Dime, corazón. Mi pregunta es... No me tapes la bocina, háblame claro. ¿Qué crees? Ok, mi pregunta es, este... Bueno, estoy ahorita con un muchacho. ¿Con quién? Y estoy ahorita con mi pareja. Mana, ¿por qué tapas la bocina? ¿Quién chingos va a conocer tu voz entre mil trescientos personas? No, no la tapo. Creo que es mi teléfono el que no sirve. No, pues deberías decirle al muchacho que te compré uno. ¡Ande! ¡Ah, sí! Ya que le has mandado el culito, pues de perdida que te dé pa'l telefoncito. Y luego, mi amor... Pues sí, pero oye... Y últimamente se está comportando muy raro. ¿Cómo? Pero como muy distante, lo siento muy distante, no sé. No sé si él tendrá otra pareja o estará con alguien, la verdad no... ¿Cuánto tienes con este güey? Un año. ¿Y en un año no lo has conocido? Pues es que él al principio me daba como una cara y ahorita ya pues realmente es otra persona. Pero lo que se me hace raro es que de ratitos cambia, de ratitos está bien. No lo entiendo, la verdad. ¿No lo entiendes? No. ¿Quién tiene dos niños, él o tú? Ah, dos niños varones, yo. Ok. ¿Quién de los dos... ...tiene una marca en el hombro? ¿Pudiese decirse también tatuaje? Él. Y la última. ¿Quién de los dos dejó a alguien para estar con el otro? Creo, creo que... Yo, cuando yo lo conocí, él era solo y cuando él me conoció yo estaba sola. No, tú conociste a alguien o estabas con alguien. No, estaba sola. Ok. Entonces, la pregunta es esta. Es clave. Y bien clave. Aquí hay alguien que tiene un pasado... ...y no lo ha abierto. Ok. Si las dos preguntas fueron contestadas, uno y uno, ¿por qué en la tercera ya no hubo la misma respuesta? ¿Qué te estaría diciendo? Pues lo que... ...según lo que yo sabía es que él andaba con una muchacha antes de mí. Ajá. Andaba. Y... Sí, andaba. No tenía una relación. No vivía con ella. No. No vivía con ella. Porque ustedes ahora le llaman andares hasta acostarse con ellos. No, tenía... Solamente tenían una relación, o sea, como normal, novios. ¿Dónde lo conociste? Pero... ¿Cómo lo conocí? ¿Dónde? No como. ¿Dónde? En... En Facebook. Ay, ese Facebook. Yo sé. En un año, ¿cuántas veces lo has visto? Lo veo cada ocho días. Cada ocho días. Los fines de semana. ¿Y entre semana? Entre semana es que lo que pasa es que él trabaja mucho. Supuestamente San Lucas. Pues, en realidad, yo sé de su trabajo y sí, me habla de su trabajo, me habla de... O sea, cuando está en su break y todo eso, me habla. O sea, por eso no... ¿A qué hora sale de trabajar? A las seis. ¿De la tarde? Ajá. ¿Y por qué no te va a ver en las tardes cuando sale de trabajar? Porque vivimos un poco alejados. ¿Qué es un poco alejados? Unos cuarenta minutos. ¿Tú sabes cuando uno está enamorado, hasta dónde no va por la persona que quiere? Sí, yo sé. Yo sé. Y pues los fines de semana... ¿Qué edad tienes? ¿Mandé? ¿Qué edad tienes? Treinta y siete. ¿Y él? Cuarenta. ¡Ese es un muchacho, cara de verga! ¡Ese es un viejo igual que tú! ¿Cuál muchacho? Yo soy una muchacha de cincuenta y cinco años. No pinche mames. Acabas de oír la respuesta. Él tiene una familia. Él está con alguien. Tú eres el culo de sus fines de semana. ¿A qué? ¿A poco no lo sabías? No lo sabía. Ay, es que eres una muchacha inocente de treinta y siete años. Y él un joven tonto de cuarenta. ¡Ande no! ¿Viste, querida? ¿Viste cómo? Por muy que tapes la voz. Por muy que... ¡Ah! ¡Te chingo! Por eso lo hacen. Dice, si no me oye bien, a lo mejor ande no. ¿Viste? No, 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 no. ¡Ay, tengo un platanito! Me río porque juegan a la inventada. Por eso me río. No me burlo. Porque quien se quiere burlar de mí es otra persona. O sea... Un muchacho, güey. No mames. No, ahora sí que... No mames. No mames irme. ¿Qué es eso? Ya llegó el correo. Ande no. Ande no. Quiero que me dejes de querer. ¿Qué pedo con tu vida, querida? ¡Mafa qué! ¡Mafa qué! ¡Hola, Newsy! ¿Cómo estás? ¡Hola, culoprieto! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Bien! ¡Siempre nerviosa! ¿Por qué? Porque te acabo de enviar los mensajes. Jamás pensé que me ibas a llamar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Mandarte a la ñonga? No, no. A ver, espérame. Se me ha quebo mandar la ñonga a alguien más. Dígame. No puedo ahorita, pues, en medio de programa. Regresa a la una y media, cariño. Termino de trabajar a las tres, cuatro. Y a las tres cierro, mi vida. Vengo, mira. Entiendo que vengas, pero pues... ¿Eh? Sí, 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 tengo. ¿Desbloqueo? Sí. ¿Ya ves que viene la semana? Sí. Pero ya ves que hago los shows todos los días a las doce. Eh, eh. Ni modo, pajarito. Si no, mañana. Pero antes de las doce. ¡Goy! La paquetería se va mañana. Y yo salgo mañana también. ¿Viste, querida? Ahí sí ya nos llevó el pájaro macua. ¿No? Gracias, baby. ¿Quieres algo para beber? I'll take a water. I think this one is... It's the right address, but not the right person. I don't even know who is that person. ¿Ya no? No. ¿Cuántos? ¿Dos? ¡Qué barbaridad! Espérame, María, tengo que vender chochos. Tengo que vender el chocho. Mientras, vete quitándolo, pinche nerviosa. ¿Cien noventa? Sí. No sé, mami. Me estaría a ir a ver allá y pues no puedo. A la otra vuelta que vaya se lo llevas. Sí, ¿no? Pues, ¿cómo le hago? No puedo chiflar y comer pinoli al mismo tiempo. Oye, Jessy. Me regalaron una bolsa con vegetales. ¿Los quieres? ¿Bolsa con vegetales? Sí, sé. ¿Cómo? Salabacitas, papas, chiles. Pues, te voy a ser sincera. Voy a repartir porque... Porque te dicen y luego te vas a ir. ¿Es mucho? No, 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 no. No, y es que a mí me lo regalan donde los 100 los fueron a cortar y tomate. Ah, orgánico. Sí. Todo es orgánico. Él está trabajando ahorita en su compañía. No es... Se te corta. Se te corta. Trata de moverte donde estás tantito. Ok, mira. Él está trabajando ahorita en una compañía. Entonces, le salió una oportunidad mejor en otra compañía. Entonces, pues, él ha estado bien nervioso porque, pues, es súper mejor económicamente y en todos los aspectos es súper mejor. Pero, pues, tú sabes, ¿no? En esta que está él ya tiene su lugar y, pues, tiene miedo a arriesgarse. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo leirá si se va para esta otra compañía? Imagínate, che boluda, ¿cómo leirá? Pues, no sé. Más bien sería la pregunta si sería recomendable. Si me lo pones acá, mamacita linda. Pero te anticipo. Voy a repartir porque luego no quiero que... Irá, le traje a Jessica y yo. Gracias, mi amor. Amén. Este... Vuelveme a decir. ¿Cuánto tiene trabajando en la compañía? Desde que yo lo conozco, Jessy, ya tenemos cinco años juntos. ¿Cómo? Desde que yo lo conozco, ya tenemos cinco años juntos. Ya tienes como cinco años o más de estar en esa compañía. Vamos a decir más de cinco años. Sí. ¿Qué problema tiene o tuvo él con una rodilla? Creo que él trabajaba anteriormente como poniendo pisos. Ajá. Entonces, pues, no usaba rodillera y se lastimó una rodilla. Bueno, pues dile que vale más gotita constante que chorro de repente. ¿Qué quiere decir esto? Donde está, está muy bien. Ok. Lo otro es nuevo, pero nuevo como empresa. Donde eso cayera, va a perder. Y acá, ya casi se puede decir, es como si tuviera una señoría. Jessy Sánchez, está loca la otra. El que no riesga, no hagana. Bórrate la verija. Oíme lo que te di. Sí, no. Parece que les están preguntando a ellas. Andé. Yo no sabía que tenía mi línea psíquica en el chat. Andé. Viste que babosas, pero mi familia es bien metiche, man, a donde no les hablan. Pare que es en culo y todos se bajan el pantalón a ver a quién se la meten. Ok. No le conviene. Está mejor donde está y ahí que se quede. Perfecto, Jessy. No sabes cuánto peso le vas a quitarte encima porque él ha estado triste. Y piensa y piensa. Es una oferta muy excitadora. Pero cómo le puedes creer que te diga eso si no le diste ni mi nombre. No le diste una fecha de nacimiento. No agarró unas cartas y le dices. ¿Y cómo supo lo de la rodilla? Yo sé. Perfecto. Mira, este video es porno. ¿Qué? ¿Porno? Yo no quiero ver porno. Digo, por no verla diario, mira. Por no perder tu trabajo y por no ser pendejo. Míralo. Ahí está. Sí. Sí, muchísimas gracias. Que tenga buena tarde, bombón asesino. Te adoro. Bye. Gracias, Andé. No. Viste, querida. Yo sé. Hasta yo me quedo así como que pedo. Viste. Ese Satanás que me está diciendo aquí. Mira, por aquí me dice. Andé yo. Ay, Diosito Santo. Ay, señores. Estoy cabrona, ¿verdad? Yo sé. Dios monina, no me ames, nomás quiéreme. Así. No, pero soy muy puta. No te convengo. No te convengo enamoramientos. Te voy a hacer sufrir. Te voy a hacer llorar. Te voy a hacer venado. Hola. Hola. ¿Cómo estás? I'm good. How are you? Ah, she's doing good. What can I do for you? Una pregunta, mi yo sí. Se le acabó el piquen inglés, a la vez. Sí, ya sabes cómo somos las paisas. Pinches inventadas, mamona. They never let you continue speaking in English. Y yo, I want to practice easy. No, pero mi inglés acabó ahí, Jesse. Sí, yo sé, maní, güey. A mí también. Jamás, tú dala. Así nos pasa, así nos pasa. ¿Qué pedo? Te escucho. Ok, mi pregunta sería. No sé si en esta relación que tengo actualmente, ¿soy yo la mala del cuento? ¿O es mi pareja? A veces siento que soy yo. ¿Por qué? Porque, bueno, desgraciadamente esta relación empezó muy mal. Desde un principio empezó mal. Empezó haciendo llorar a alguien. Disculpame. Empezó haciendo llorar a alguien. De mi parte, no. Sí. No sé. Tal vez. Yo estaba separada cuando yo empecé esta relación. Yo estaba separada. ¿Por qué ustedes no saben y yo sí sé? ¿Qué diferencia hay? Si la vida es la de ustedes y no es la mía. Pues en ese entonces estaba yo separada del papá de mis hijos. ¿Y tu tacuache? Mi tacuache estaba... Pues es lo que te digo. Empezó mal porque... Como quien dice, tres personas. Dice, una lloró para que dos se unieran. ¡Quítate del pinche, Teibu! ¡Quítate del pinche, Teibu! Ah, deja ver que no... ¡Oh, shiu! Ok, 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 permíteme. Ya, ya me quité. Ahora sí. Viste que sí... Ok, no. Bueno. Mana. Mana. Ya me quité. Mana, te estoy oyendo. Me estoy oyendo. Ah, ok. ¿Te estás oyendo? Sí. Sí. Ah... No, ya me quité totalmente el Facebook. Ahora sí. Déjate, vuelvo a marcar. Sí, por favor. Porque esa vocecita me atendeja. Andes, no. A ver, ahora. Ahora no se oye, ¿viste? ¿Ya se oye mejor? No, mana. ¿Tú estás en bocina o traes auriculares? Deja, quito. No, no estoy en bocina. La tenía, por eso me quité. Ok, ahora sí, ya quité el todo. A ver. ¿Ahora sí? No. No. Oh, wow. No, ya quité bocina, ya quité todo. Ok, guay. Y es que no más cuando yo hablo. Ahí sí ya no. Ok, quité el wifi. ¿Viste babosis? Ok. Ahora, me quedé en que por el otro lado, allá sí lloraron. Mira, lo que pasa es que esta relación empezó, te estoy diciendo de tres personas porque las dos personas sabíamos que éramos las dos con él. Espérame tantito, mi amor. Pasé a cualchocho. Sí, gracias. Te puedo agarrar la tarjeta, pero me la vas a querer pasar por una ranura y la única ranura que tengo es ahí atrás y el recibo por donde lo voy a sacar. Entonces ve al cajero, saca 95 dólares y me los traes. Ok. ¿Viste? Ok. Gracias. Porque ranura sí tengo. Ok. El recibo va a ser el pedo. Entonces, aquí hubo lágrimas. Esa parte ya quedó bien clara. Tal vez por parte de la otra persona, sí. Mister. We are close. We are close. Ahora. Esto te va a dejar un poquito tonta. ¿No es? Este sería el tercer intento en querer entender el amor con un varón. Exactamente. Y la primera vez te dolió hasta el culo, hermana. Pero hasta el culo. Que a veces recuerdo esa etapa de mi vida y me pongo nostálgica en dolor. Pero ¿sabes una cosa? El problema no son ellos, eres tú. Ya, ya sabía. ¿Quieres controlar lo incontrolable y quieres la perfección cuando esa no se consigue al cien por ciento? No. ¿A sí misma te exiges un chingo? Mucho. Sí. Y cada que crees que ya tienes armado, se te desbarata. Sí. Porque no era tan perfecto como tú creías. Pues en realidad esto no era perfecto, como te dije desde un principio. Esta relación se ha ido abriendo. Y ya no ha tenido el mismo, la misma fuerza, la misma complemento por tanta mentira. Y no es tanto la mentira, sino la intriga. Ok. A ti te quedan muchas dudas. Y yo, mi pregunta es, ¿para qué indagar en el pasado si lo que se tiene que hacer es vivir el presente? Vivir el presente, sí, sí, pero ¿cómo te diré? Mi pregunta fue de, 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 que soy yo la mala, ¿verdad? Porque siento que él quiere hacer algo bien conmigo ahora. Y yo ahora me siento como que dudosa de que sea en realidad. ¿Por qué? Por el pasado. Es lo que quiero. ¿Por cómo, cómo me trato, Jessy? ¡El pasado! O sea, el pasado se hace presente. Y quien vive en el pasado no avanza. Ahora, si no te gustó como era, y no lo dejaste en su momento. ¿Por qué ahora? Las personas pueden cambiar. Eso es lo que me dice. Que él puede cambiar. Yo creo que lo ha enseñado, que sí. Pero tú exiges más. Ya. Ya. Sí, no, no, no. O sea, antes, te recuerdo, te hago saber, con un poquito, que fuera diferente, serías feliz. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora no es un poquito. Y no estás satisfecha. No. Entonces, ¿no se puede arrastrar tanto, hermana? Sí. El problema es cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno. El problema es que debo de tener confianza en mí, no en él. Porque nadie me va a lastimar si yo no lo permito. Eso siempre lo he sabido. Entonces. Aquí no le he hecho la culpa. Él siempre ha sabido que yo fui la que permití que llegó hasta donde llegara. Por eso me he hecho muchas culpas a mí misma. Porque como tú dices, busco la perfección. Hasta en mí. ¿Tú perdiste un hijo? No nacido, sí. ¿Sabes lo bonita que pudiera ser tu historia? Yo sé. Si hubiera escogido a la persona correcta que fue hace mucho tiempo, muchos años. ¿Pero te aferraste a lo que no? Sí. Me aferré a la persona que no. Y aquí estoy ahorita, con la persona que no. Hubiera sido... Esta sería mi tercera. Yo estoy hablando de los otros dos. Escucha muy bien. Ajá. No se puede ir por la vida así, mi amor. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre vas a fracasar. Siempre te vas a caer. Sí. Y de tanto que quieres mantener el equilibrio, lo pierdes. Ajá. Así es. ¿Quién es Mari? Una amistad, por la cual lo conocí yo a él. ¿Quieres más pruebas? Carita de verga. Y no te lo digo a ti. Le digo al que puso que inventada, ni que fuera Dios para ver tanto. Te digo, la gente me subestima. Y mientras más me retan, más me meto donde no debo. Sí, más alto. Y tú, en una manera, me estás retando, porque todavía dudas de lo que te digo de tan bonita que pudiera ser tu historia. No, no lo dudo. Yo sé que con la persona con la cual yo pienso que hubiera podido ser feliz. Eso ya pasó. Estoy hablando hoy. Ahorita. Ahorita. Viste, fue lo que no entendiste. Ajá. No, no hay. Si no te entendí, me dice. Eso yo lo sé. Yo hablo de ahorita. El pasado es eso, la experiencia de. Ajá. Y como una vez te lo dijo esa persona, porque te lo dijo y te lo dijo bien clarito, si aprendieras a conocerlo, vieras lo bueno que es este señor. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores. Vida. Sí, oye, sí, tienes la razón. Sí, me lo dijo así. Échale gana, mamacita linda, nada más. Pero es como dice, si hubiera, si yo lo hubiera creído, no sé, ahorita. Pues créelo. No creo. ¿Por qué tendré que echarte mentiras en esto y todo lo demás, ser verdad? No, no, no. No, no, no. Pero ustedes quieren manzana, chiles y tomates. No tengo, me trajeron calabazas y no sé qué me trajeron. No, oye, sí, gracias, ¿no? Es lo único que quería saber. O sea, como te digo, yo sé que la regué a un principio y la he regado toda mi vida, como todas, varias de las personas. Yo solamente quería saber si era yo y ya tenía que dejar esto por la paz. Pero pues gracias, miñece, te lo agradezco con el alma. Que esté muy bien, mamacita. Ya es, ya, ya es tiempo de sonreír. Ya no es el tiempo de antes, de llorar, de estar encerrada en mí misma y esos demonios que acosan mi mente con la duda. Que sea lo que tenga que ser y que truene cuando tenga que tronar. Por lo pronto voy a gozar. Porque la Jessica dijo a culiar y a mamar que el mundo se va a acabar. Mira, ahí anda la del monkey. Ahí anda la de Ande. Y al rato, ¿qué sigue? Está bien, belleza. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Que tengas buenas tardes. Igualmente, Juan. Sí, ya sé. Eso ya lo sé. El problema es ese. Que la gente quiere ver que a uno se le salgan los ojos. Tire, no sé, magma. Esas son pendejadas. Esa es mitología. Hablando con un dueño de un lugar aquí, muy cerquita, es Contraesquina. Mi esposa también es este clarividente. Lee las cartas. Dije, no. Ella lo hace igual que tú. Le dije, no. Las cartas. En los dientes. Lo de ahora. Soy yo, querido. ¿Viste, boludo? Ande, no. Pero cada día. Cada día lo veo más y más y más. Cada día. Déjame recordarte que este viernes, mi amor, este viernes, mi vida, estamos en Minneapolis. ¿Viste? Este viernes nos trasladamos al downtown de Minneapolis para la inauguración de Los Sánchez Mexican Restaurant del 2539 Nicolet Avenida en Minneapolis. Minneapolis, te recuerdo, una presentación es mía. Nada más. No hago dos shows. Es uno. En ese lugar es uno. Y en el que sigue es uno. ¿Y el domingo? Pues no. Me voy a la Florida. Entonces, te espero este viernes en el 2539 Nicolet Avenida en Minneapolis, Minneapolis. Haz tu reservación con tiempo. Me acompaña Tony Luna Jr. Un excelente, excelente imitador. Él se imita. Yo nomás muevo el hocico. ¿Viste? Entonces, este viernes, es la inauguración de Los Sánchez Mexican Restaurant. Ojalá ya me tengan mi suite lista. Ande suite. Ah, pues adiós. ¿Qué barbaridad? Ah, qué pedo. ¿Qué pago? Hola, no puedo sacar llamadas. Estoy saturada de mensajes. Tengo saturada la línea. ¿Por qué? Pues reiniciemos el telefoncito. Y regreso, ¿verdad? Mientras... ¿Para que no te me hagas burra? No quieras escuchar Pero vengo a decirte lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices que te quiere no es real Él no te sabe amar Quiero proponer una vez más Que apuestes por tu nuestra, dame la oportunidad Él tiene mil amores, no se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te lleve de besos y felicidad Te lleve de las manos para cantar Tú te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad Que la vida es una sola y queda vivir Ya no me hagas esperar Él tiene mil amores por ahí Y tú mereces mucho más Y tú mereces mucho más Yo te puedo hacer sentir Yo puedo regalarte el universo para ti Bajarte los planetas y sus vidas y ser feliz ¿Qué más puedo decir? ¿Qué quieres que decir? Bluetooth Connected Si te quedas conmigo Si te decides venir La vida es una sola y la tenemos que vivir No me hagas esperar Alguien que en tu despertar Te lleve de besos y felicidad Bluetooth Disconnected Y ahora mi amor No sé si nunca has visto tu teléfono Pero está el celular así Corriendo, corriendo y corriendo Mensajes de texto ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si ahora sí nos permite ¡Gracias! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás? ¡También! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! Y el ser del ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Mas bien parece un gato! ¡Ah! ¡Qué pedo con tu vida! Escucho que va a ser tu pregunta Que es una para que nos dé una respuesta ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pues, ¿saben qué? Bueno, no sabes Te voy a comentar Que estoy en busca de un trabajo Pero digamos En todos los sitios Donde yo he aplicado Para trabajar De ningún lado me llaman Aparte de que Estoy teniendo como ciertos problemitas Con mi pareja Entonces Quería como Una consultica Eso lo entiendo Pero no sé cuál es la preguntica ¿Qué está pasando Que yo no puedo conseguir un trabajo? ¿Qué está pasando Que tú no puedes conseguir un trabajo Habiendo tanto trabajo en el país Que jefes ya tienen Mánagers ya tienen Dueños ya tienen Andan buscando empleados Hermana Bueno, no todos están buscando empleados ¿De qué andas buscando trabajo Tú que no encuentras? De lo que sea ¿Se nota que lo que Ya aplicaste en un McDonald's? Sí, apliqué en McDonald's Ya apliqué también en esos sitios Porque anteriormente Yo trabajaba en un Burger King Pero entonces yo me mudé de estado Y... ¿En qué estado tú estás Que no encuentras trabajo? En New Jersey Yo vivía en Massachusetts Yo voy para New Jersey a hacer show Fíjate, no hay trabajo Ay, bueno Qué bueno que te das La única que en New Jersey No encuentra trabajo Víjate ¿De New Jersey Está lleno de trabajo? Sí Claro que sí Pero no todo el mundo Corre la suerte No, no Esto no es de suerte Esto no es de suerte Hermanita Déjame te cuento algo Tú tuviste un pleito Con una mujer En el trabajo Anterior Tú tuviste una discusión Muy fea ¿Cierto? Sí Y te dijo Porque te lo dijo Te vas a acordar de mí Todos los días de tu vida Babosa ¿Y qué hizo? Te atrancó No es brujería Es atranque Ajá ¿De dónde eres tú Mi hermanita? Venezuela Ay, no Sí Muy madura tú Ajá 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 Vas a hacer lo siguiente Mi estimada Hija de la arepa Ajá Ajá Sí, no Ajá Porque yo soy Hija del taco Hermana Y del chile No se diga Ajá A mí me gusta mucho El taco A mí el chile Pero por diferente boca Entonces Vas a ir donde el mercado A ver si encuentras uno Porque nunca encuentras tú nada Ajá Y vas a conseguir Tres cebollas moradas Que te quepan en la mano Cerrando los dedos O sea Chicas Ajá Tres cebollas moradas Nada más Ok A esas tres cebollas Le vas a poner Tres clavos ¿Sabes lo que son los clavos? De especia Ajá Sí, ¿sabes lo que son los clavitos? Sí No vayas ¿Dónde tu marido a buscar clavos? Dijo Este pendejo Un clavo Un clavo Te lo saco De ese clavo Y cada gente inventada Entonces le vas a poner Tres clavos A cada cebolla Aclaro que esto Nomás es para ella Así que no empiecen A notar pendejadas Y le vas a dar Tres noches ¿Qué quiere decir Darle tres noches? Los pones en un container En una vasijita de plástico O algo así Y en la noche Los sacas Y antes de que salga El sol Lo metes Tres noches Nada más Esto quiere decir No les debe de dar La luz Cuando tú metes eso A tu casa Trata de ponerlo En un lugar oscuro Bajo de los gabinetes Donde tú quieres Ya que Pasaron las tres noches Al cuarto día Muy temprano Muy temprano Cuando el güero despierta Agarras una cebolla Y te barres con ella Rezando un Padre Nuestro Un Ave María Ok Cuando termines Con la primer cebolla La pones en una bolsa La amarras Y ese día Tienes que salir A buscar trabajo Trayendo la cebolla Contigo En el carro No sé En tu bolso Donde tú quieras Ok Siguiente día La misma acción Otra limpia Otra cebolla Y salir a buscar trabajo Tercer día Otra cebolla Otra limpia Y salir a buscar trabajo Al cuarto día Vas a juntar Cuarto No el tercero Al cuarto día Juntas las tres cebollas Y las avientas En un camposanto Dentro de una bolsa Ok ¿Sabe lo que es Un camposanto Hermanita? Eh No Si me podía explicar Entonces ¿Por qué dijiste Ok wey? Perdón Un camposanto Es un cementerio Ok Y procura que no haya sol Cuando lo hagas Y es todo Se acabó La mierda Que te tiró Esa persona Ok Oíste a una persona Que le dije algo De cómo aplacar A la vecina Así vas a ver El trabajo tú Ok Que estés bien Mi amor Bye Porque la otra Del novio No Así es Mira yo no sé Maricé Si lo va a hacer O no lo va a hacer A mí A la que no tiene Trabajo soy yo O ella Es ella Entonces ahí está Su pedo Viste Yo no me voy a meter En camisas De once varas Cuatro ¿Tú eres hermosa? Me llamo Jessica No me digas hermosa Dime culo Dime pendeja Dime babosa Mamona Cara de verga Pero no me digas hermosa Mana También Cosa No Cambia esa pendejada Hola mamona Bueno Hola mamona Buenos días ¿Cómo estás? Así nos hablamos En la familia Bien Aquí andamos duro Trabajando Eso ¿Y qué va a ser tu pregunta? Mi pregunta es Yo siento que tengo Cerrados mis caminos Porque por más Que mucho Y que Hago todo Por salir adelante Siempre Siempre Hay una traba Siempre Hay algo Jessica ¿Y luego? No sé Si es mi karma O no sé Qué será Pero Por más Por más Que Trabajo Sin descansar Siempre El dinero No me rinde Ay no sé No sé Qué más hacer Ya ¿Estás segura Que no sabes Qué hacer? Bueno Aparte De que ya estoy Trabajando Y luchándole Es lo que más Hago Pero también No comentaste Que hay un pasado Un pasado Que tiene números Y que estoy tratando De salir a flote De una situación Económica Sí 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 A eso Agreguemos Los excesos Que he tenido Porque Todo lo Antes muerta Que sencilla Hermana ¿Verdad? Entonces A veces Los antojitos Pues salen caritos Entonces Tú no tienes Nada Tú no tienes Cerrado ningún Trabajo Tú no tienes Nada de eso Tú lo que tienes Es una mala Administración Económica Que apenas Estás empezando A querer sacar El vacuaflote Sí Eso es Hija Y te va a tardar Un buen Así que Ni te quejes Oh my God Ay Dios mío Hay que pagar La Prestige La bolsa Y todas esas mamadas Que pues Cuestan ¿Verdad? Y a veces La vemos En cuotas Cómodas Pero no sabemos Que lo cómodo Después nos va a salir A cobrar Y sí ¿Viste querida? Sí Mamona Sí Ya Que tengas Buena tarde Gracias Le contestas A alguien Algo Y a todas Tienen lo mismo ¿Cómo es? Por eso Decía mi abuelita No te tires Un pedo Más grande Que el culo ¿Viste? Porque te va A tronar Señoras Dejen de preguntar Lo de la cebolla ¿Saben qué es lo que Pueden conseguir Con eso? Que en vez de abrirlo Lo cierren Entonces No se estén inventando Lo voy a hacer Hazlo cabrona Para ver cómo te va Les está diciendo uno Eso no es Para ustedes Pero ahí van Háganlo Yo no soy el ticto Yo le digo A quién necesita Qué hacer Y sí Ahora todas Tienen el camino Cerrado Las piernas Deberían de cerrar Hijas de su Pim Floyd Pim Floyd Gracias Nos escuchamos En la próxima Transmisión Del show De Jessica En vivo Al mediodía Al mediodía Lamento Pim Qui